Aquí estamos con el Tito Page. ¿Y qué vamos a hacer? Cruzar un puente medieval. Estamos en Soto del Real, con el tío de Anapias, Carlos Morales Morales, y estamos... ¡Mira que mentiras! Estamos cruzando este pedazo de puente que aquí podéis ver. Es medieval, ¿no, tío? ¿De qué siglo es? Me has solucionado tu problema de... Me has solucionado tu problema de golpe. Que no, que no, tranquilo. Entonces estamos cruzando este puente medieval, aquí en Soto del Real. Somos el puente y yo. Y eso es, que mi tío tiene ya más años que el Museo del Prado. Más que el puente. Entonces aquí podéis ver que esto es la iglesia. Es la iglesia, ¿no, tío? Sí, yo el cura. Y tú el cura, sí, eso, el monaguillo. Y ya un poco mayor. Bueno, pues ya está. Y todo termina siendo mayor. Di adiós. Adiós, hasta luego, Lucas.